¿Qué es la formación de Gómez Acebo y Pombo? Creo que Gómez Acebo y Pombo es una opción excelente para un candidato. En Gómez Acebo y Pombo la formación no es una opción. La formación realmente forma parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Es un despacho de primera fila en el que se practica derecho al más alto nivel. Creo que ofrecemos un aspecto en cuanto a dimensión que permite tener un contacto muy personal y cercano con los abogados. La carrera de socio tiene mucha visibilidad para todo el que entra. En todo momento va a tener un tutor que le va a decir dónde está en su carrera y qué cosas puede hacer para mejorar, para llegar al fin, que es el que suele querer todo el mundo que entra en un despacho, que es llegar al socio del despacho. Es un proceso muy exigente, pero me he sentido muy cómodo gracias a la cercanía que me ha mostrado. He tenido que hacer varias pruebas durante el proceso, lo cual me ha ayudado a conocer la gran profesionalidad del equipo. Rigor, excelencia, profesionalidad. Y todo ello desde una dimensión profundamente humana. Todo el que quiera entrar en Gómez Aceguín Pombo debe sentirse identificado con estos valores. Música 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 Gracias por ver el video.